Leía también que has venido a Madrid con tu hija Zoe y que querías enseñarle los lugares de Madrid donde un día, bueno, fuiste feliz. ¿Qué lugares son esos y qué representa para ti volver a Madrid? Gracias. Bueno, yo me mudé a Madrid el año 91. Pronto serán 30 años, ¿no? Yo soñaba con ser un escritor. Tenía la corazonada o el presentimiento de que en Lima, la ciudad donde nací, no lo iba a conseguir. Y escribí, no se lo digas a nadie aquí, en una biblioteca pública cerca del parque en el que estamos ahora mismo y en un cuaderno a mano. No tenía ordenador, no tenía internet tampoco. Eran otros tiempos, ¿no? No llevaba teléfono móvil. Y el mundo para mí era escribir en un cuaderno a mano. Así que he ido con Zoe a esa biblioteca y la he traído a este parque. Me sentaba en la Rosaleda, que está en el otro extremo del parque, a leer las cartas que me enviaba mi madre. Mi madre estaba muy preocupada por mi destino moral. Todavía sigue muy preocupada, pero ya se resignó. Esto no tiene arreglo. Oye, no sé si añoras Madrid de vez en cuando. Mucho, mucho. Y venimos por lo menos una vez al año. Escribías también, no sé si me dio un broma, medio en serio, que en un futuro a lo mejor podrías plantearte volver a Madrid e instalarte aquí con tu familia. Yo, la verdad es que soy un hombre de América. Me siento muy a gusto en América. Pero por supuesto no me molestaría pasar los meses del verano, que allá en Miami son verdaderamente agobiantes. Es el calor lo que te agobia. Sí, venir aquí y estar en alguna linda playa, en este país maravilloso. Al que yo le debo ser un escritor. Quédate con Hola TV.